Una técnica de inteligencia emocional para aplicar al despertar. Suena el despertador. Es hora de levantarse. El ser emocionalmente inteligente y desarrollar nuestra capacidad de autocontrol comienza a primera hora en la mañana. Cuando usted se levanta, ¿cuáles son los primeros pensamientos que surcan su mente? ¿Qué emociones le producen dichos pensamientos? ¿Sabía usted que esos primeros pensamientos al levantarse son cruciales para predecir lo que podría ser su resto del día? Pues bien, solo considere que lo que usted piensa en este instante sienta las bases de lo que sucederá a nivel emocional en los siguientes minutos. Y lo que sienta en los siguientes minutos, a su vez, influirá sobre lo que piensa en los siguientes y luego sobre los siguientes y así sucesivamente, produciendo todo un efecto dominó, una cascada de pensamientos generando emociones que producen más pensamientos y nuevas emociones hasta que todo se sale de control. ¿Por qué no estar en control desde ese primer momento de hacernos conscientes ante el nuevo día? Comenzar el día bien requiere mucho más que un buen desayuno. Cada mañana, al momento de levantarnos de la cama, nuestra mente comienza a trabajar, buscando encajar sus patrones de pensamiento y así organizar lo que debe hacer para ese día en particular. Todos hemos escuchado y dicho aquella frase de, hoy me levanté con el pie izquierdo. Pues bien, dicha afirmación no tiene nada que ver con cuál es el primer pie que usted pone sobre el piso, como si con esos primeros pensamientos en la mañana y el efecto emocional que han venido produciendo a lo largo del día. Yo recuerdo cuando estaba en la universidad, como al sonar el despertador, comenzaba a llenarme de ansiedad y temor pensando en todo lo que tenía que hacer para ese día. Tenía miedo de que no me fuera bien en algún examen o de no llegar a tiempo a clase. Me imaginaba situaciones que no habían ocurrido siquiera, momentos catastróficos y recreaba instantes del pasado dolorosos. Y deseaba que el nuevo día terminara cuanto antes para volver a estar en la cama. Vaya forma de pensar. No se necesita ser un genio para apreciar lo negativo de dichos pensamientos y el impacto que tenían en el resto de mi día. Muchas personas sufren ataques de ansiedad y pánico justo al momento de levantarse. Muchas otras personas hablan de depresión y sentirse abrumados por el mundo. Y aunque los psiquiatras recomendarán sin excepción drogas y otras soluciones químicas para ambos casos, soy un fiel creyente de que todas esas píldoras podrían ahorrarse con solo desarrollar su inteligencia emocional. ¿Cómo? Preste atención. Cada mañana, al levantarnos, podemos sentar las bases sobre cómo va a transcurrir el resto del día. Podemos hacer de esos primeros pensamientos el lente a través del cual queremos ver el mundo ese día. Cuando comiencen a aparecer esos pensamientos en la mañana, que le llenan de ansiedad y temor, procure presionar el botón de pausa en su mente. Pause ese reproductor y generador de pensamientos y deténgase a mirar las cosas en perspectiva. Recuerde que ser inteligente emocionalmente consiste en comprender antes que reaccionar. Así que, dese cuenta que usted está aquí y ahora, no en el futuro ni en el pasado. Solo cuando nos hacemos conscientes de que estamos observando una película y que el reproductor es nuestra propia mente, es que podemos asumir el control. Así que, al levantarse, no comience a buscar en su mente problemas ni a viajar en el tiempo a un pasado negativo que fue y no se puede cambiar, ni a un futuro que aún no ha sido, que usted imagina como catastrófico. Eso de nada sirve. Simplemente, no devuelva la cinta de su reproductor de pensamientos ni la adelante. Simplemente, siempre que los pensamientos negativos aparezcan, porque lo harán, acepte el pensamiento inmediatamente. No intente repelerlo. Dígase a sí mismo en un tono asertivo, Sí, hoy voy a hacer esto que me asusta, pero es normal. Cuando sienta miedo, dígase igualmente, Sí, estoy sintiendo miedo y esto es normal, lo acepto. Y fluya. Enfóquese solo en lo que tenga al frente. Levántese y haga una tarea a la vez, estando absolutamente enfocado en ella. Báñese y sienta el agua correr por su cuerpo. Desayune y tómese su tiempo en sentir los diferentes sabores. Cepíllese los dientes y sienta como el cepillo deshace cualquier impureza en su boca. Viva el instante presente, esa única oportunidad que el tiempo le brinda para actuar, el ahora. No se complique, solo haga una tarea a la vez. El resto son solo ilusiones. Enfóquese en cada detalle de su rutina al levantarse. Ponga toda su atención en cada movimiento. Eso es exigirle a la mente que viva en el ahora. Así que mañana al levantarse, ¿en qué se va a enfocar? Viva la maravilla del presente al abrir los ojos a un nuevo día. Eso es empoderarse emocionalmente. Viva la maravilla del presente. Gracias.